La educación de los niños entre los 0 a 3 años no estaba considerada ni siquiera por el Ministerio de Educación Ni siquiera en el diseño curricular nacional de tal manera que estos niños sin haber nacido estaban excluidos Porque acá los niños en algunos casos no van a la escuela sino es hasta el primer grado a los 6 años porque el padre no lo considera importante En estos espacios se promueve básicamente lo que es el tema afectivo de tal manera que a través del afecto el niño vaya sintiendo la seguridad para poder desarrollar sus capacidades en el tiempo Como se trabaja bajo un margen de respeto de la autonomía del niño entonces prácticamente hacemos lo que quieren los niños nosotros Si ellos quieren pintar pintan, si quieren jugar con el juguete juegan y también motivar más que las madres se relacionen más con sus hijos, compartan más porque acá casi no comparten Es que ellos tienen muchos quehaceres en su casa Me ocupo en mi casa y tengo mis animales y a mi hijo Ahí casi no jugamos, no les enseño lo que acá hay también para aprender Y también así los niños se relacionan harto entre ellos porque hay niños que son bien apegados a la mamá O sea, como nunca salen de su casa y ahí no quieren llorar, no quieren entrar Las mamás vienen con los bebés pequeños que están lactando, ¿no? Entonces a ellas también les preparo una sesión como lo deben hacer, la estimulación, por ejemplo, para iniciar el gateo, la caminata, todo eso, ¿no? Les oriento a las mamás más que todo Ayuda en Acción es uno de los pioneros en la educación temprana en Perú A nivel nacional la educación temprana tiene como 200 infraestructuras como estas construidas Ha empezado por empuje de ayuda en primer lugar Pero pasados los años esto ha sido transferido poco a poco a los municipios y a la unidad de gestión educativa, al Ministerio de Educación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!